Con órdenes de allanamiento, la policía realizó operativos simultáneos para detener a 17 militares involucrados en la muerte de los sacerdotes jesuitas en 1989. Algunas viviendas allanadas se encuentran ubicadas en la colonia Arce. De acuerdo a información oficial, fueron capturados Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Antonio Ramiro Ábalos Vargas, Ángel Pérez Vázquez y Tomás Zárpate Castillo, quienes deben ser puestos a la orden de un juez en un máximo de 72 horas. Según el abogado de 13 de los 17 militares requeridos por la justicia española, estas órdenes son ilegítimas. La extradición no procede. Conforme al tratado de extradición que El Salvador tiene con el Reino de España, la extradición simplemente no procede. Además, ya fue de Negana. El abogado dijo que este caso no se puede catalogar como crimen de lesa humanidad. En el Estatuto de Neunberg se establece que los delitos de lesa humanidad están vinculados al genocidio, a la desaparición forzada de personas, al tráfico de personas, a las deportaciones masivas, a la extinción de las etnias, a matanzas en poblados. Aquí no ha ocurrido esto. Hizo un llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a resolver con prontitud el recurso de habeas corpus presentado por los militares. Criticamos fuertemente la actitud de la Sala de lo Constitucional y esperamos que hoy, que va a ser sometido a conocimiento de la Corte en plena, estos magistrados de la Sala de lo Constitucional cumplan con su cometido, porque ya hay una restricción efectiva de la libertad de cada uno de nuestros clientes. El firmante de los Acuerdos de Paz y Diputado del Partido Arena, General Mauricio Vargas, quien se presentó a la vivienda de uno de los militares en la colonia Arce y luego a la División Central de Investigaciones de la PNC, externó su preocupación ante lo que calificó de persecución política. Esto va a polarizar más la sociedad, porque aquí definitivamente hay varios actores en el conflicto armado, y hablemoslo así, los señores del FMLN también estuvieron presentes en esta situación. Esto puede abrir una caja de pardora que en un momento determinado sería la de no acabar aquí en El Salvador. Agregó que la ley de amnistía les ampara y no incide en los acuerdos de extradición de España y El Salvador. Y el hecho que se comete, se comete cuando la Constitución está vigente en la no extradición de salvadoreños. Si se modifican los convenios en el término posterior es de ahí para adelante, no de ahí para atrás, porque entonces sería Sodoma y Gomorra aquí en este país. Las capturas coinciden con la orden de extradición del ex coronel inocente Orlando Montano Morales, reclamado por el mismo caso. Para el noticiero, Angie Álvarez. Gracias.